crisis entre américa latina e israel bolivia rompe relaciones mientras colombia y chile convocan a embajadores las decisiones diplomáticas se dan en medio de los bombardeos de israel hacia la plancha de gaza que han sido calificados como desmedidos petro también amenaza con sacar a la embajadora bolivia rompió este martes relaciones diplomáticas con israel en protesta por la ofensiva en gaza tras el ataque del movimiento islamista palestino jamás el 7 de octubre y colombia y chile llamaron a consultas a sus embajadoras en tel aviv el gobierno boliviano de izquierda encabezada por el presidente ruiz arce fue el primero de latinoamérica en cortar vínculos con israel desde que estalló el conflicto después de un sangriento asalto de jamás en territorio israelí bolivia ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el estado de israel en repudio y condena la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la plancha de gaza señaló el vice canciller frey mamani israel respondió acusando a bolivia de capitular frente al terrorismo la decisión del gobierno de bolivia de cortar los lazos diplomáticos con israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolas de irán afirmó miércoles el portavoz del ministerio israelí de relaciones exteriores león hayat el gobierno boliviano se alinea con la organización terrorista jamás que masocró a más de 1.400 israelíes y secuestró a 240 personas entre ellas niños mujeres bebés ancianos agregó en referencia al balance del ataque el 7 de octubre desde los ataques de jamás en israel los bombardeos israelíes en la plancha de gaza ha dejado más de 8.500 fallecidos muchos de estos niños según las autoridades sanitarias de este territorio palestino gobernado por jamás chile por su parte llamó a consultas en la noche del martes a su embajador en tel aviv por las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido israel en la plancha de gas según un boletín de la cancillería del gobierno del izquierdista gabriel body chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en gaza no respetan normas fundamentales indicó el gobierno en la misma línea presidente gustavo petro convocó a la embajadora de colombia en tel aviv si israel no detiene la masacre el pueblo palestino no podemos estar allá dijo petro jamás saluda decisión de bolivia en su declaración las autoridades bolivianas no mencionaron el violento asalto de jamás en territorio israelí un hecho que tampoco ha reprochado al presidente gustavo petro pero que se condenaron otros presidentes de izquierdas como boli jamás saludo en un comunicado el martes el anuncio de bolivia expresando su gran estima por la decisión que tomó frente al gobierno del primer ministro israelí benjamín netanyahu e instó a los países árabes que han normalizado sus relaciones con israel hacer lo mismo bolivia ya ha roto en otras ocasiones las relaciones diplomáticas con israel que datan de 1969 en 2009 el gobierno del líder indígena evo morales ex aliado de arce tomó la misma determinación por un ataque israelí en la plaza de gaza la paz retomó las relaciones una década después por orden de la mandataria derechista janin añés quien sustituyó a morales en el poder en medio de una severa crisis interna aplausos con críticas la ministra de la presidencia marianela prada que habló en una rueda de prensa en calidad de canciller encargada expresó que su gobierno comparte la condena del secretario general de la onu antonio guterres frente a la situación en gaza al mismo tiempo llamamos al diálogo y soluciones estructurales que respeten la vida para evitar una mayor escalada en el conflicto añadido morales ahora enfrentado con arce destacó la decisión del gobierno aunque con críticas finalmente y a presión del pueblo el gobierno ha decidido romper relaciones diplomáticas con israel lo hace después de estar tres años en el poder y después de que el régimen israelí asesinó a más de 8.500 personas afirmó este equis antes de romper relaciones con israel el presidente arce se reunió el lunes con el embajador palestino mahmoud en la wani y expresó su rechazo a los crímenes de guerra que se cometen en gaza y abogó por un territorio para los palestinos sin ocupación israelí